Tío, ¿cuál es el secreto para que tus bistecs te queden tan ricos? Mi secreto de chef es nor con sabor de res. Lo hemos creado con el auténtico sabor de nor para hacer la carne más sabrosa. Solo le pongo nor al bistec y lo pongo a freír en una sartén bien caliente. Huele rico, ¿no? Ahora puedes ser una chef de nor como yo. Prueba el secreto de nor para una carne más sabrosa.